¡No puedes detonar! ¡Lo sé! ¡Sólo tenía que entretenerte! ¡Ah! ¡No te acerques a mis amigos! ¡Ahora a sentar! ¿O no? ¡Demasiado cerca! ¡No! ¡Esto es muchísimo oro! ¡Diodora! ¡Don Andrés! ¡Están vivos! ¿En serio? Ah... Digo... ¡No! ¡Pero están aquí! ¡Ay Dios, no! ¡No me avientes a serpientes ni me dejes congelado! ¡Es demasiado! ¡Adiós metido! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Tranquilo! ¡Es increíble! ¿Quién las haya hecho? ¡Invirtió mucho tiempo en los detalles! ¡Es impresionante! Si no supiera lo contrario... ¡Creería que están vivos! ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¿Vivos? Eh... Algunos...